... Bien, hemos recibido como todos los años habitualmente se produce y además con mucho cariño y mucha satisfacción porque estas son las cosas que tocan las fibras sensibles de las personas a todos los niños del programa de vacaciones que lleva a cabo de manera encomiable la Asociación de Amigos del Sáhara Libre y que facilita a una serie de niños que viven en unas condiciones mucho peores que las que desde luego viven aquí en España y se les permite en ese programa de solidaridad y sobre todo de humanidad poder disfrutar de unas vacaciones en España, puesto que ellos viven en un ámbito con muchas menos comodidades y en un ámbito de carencias y de entorno que no es precisamente muy agradable viven en mitad del desierto y ya sabemos todos esa situación pero lo que hay que valorar y además nunca se valora lo suficiente es la generosidad y la bondad de esas familias que acogen a estos niños que se convierten, son los referentes paternos y maternos en España que los acogen en el seno de sus familias, que se lo dan todo, le ofrecen lo mejor que tienen y bueno, y los llevan al médico como acaba una señora de hacer, al bulista y aprovechan pues para revisiones médicas y todas aquellas necesidades que los chicos y las chicas que nos visitan pues no pueden cubrir en la zona donde viven por las carencias sociosanitarias que hay de mano por lo tanto chapó nuestro agradecimiento, nuestra gratitud humana, ya no solo como corporación sino humanamente a esas familias que acogen a niños que de alguna manera los tienen adoptados los tienen apadrinados y que cumplen con una obligación moral y con una generosidad y una bondad que por desgracia en este mundo es bastante escasa, por ello es por lo que hay que reconocerles a la voz así como a la asociación que viene desde hace muchísimo año trabajando en ese sentido a la cabeza Paco Gutiérrez que reivindica y por supuesto pelea por obtener la financiación necesaria para este programa y para que los niños tengan esas atenciones siendo él también padre perteneciente a ellos y al mismo tiempo a este programa y al mismo tiempo pues el que coordina y demás gracias por esa la voz que realizáis Paco y que todos los años se siga produciendo porque ver esa cara de satisfacción de los niños es tan gratificante que es cuando hay que decir que una cosa es el valor y otra el precio de las cosas Los niños, excepto los primeros días que siempre suele haber algún chiquillo que llora y que nos adapta pero ahora mismo todos lo tenemos bien, lo tenemos todo controlado y bueno y agradecerle al Ayuntamiento de Linares todo el apoyo que presta y que nos da este proyecto y bueno pues esperamos de que el año que viene pues se siga aumentando que este año con 75 niños pues hemos expuesto el listón muy alto y ya estamos preparando el programa de vacaciones en paz 2019 que queremos que llegue en torno a los 85 niños, lo demás va todo muy bien Sí, está todo, las revisiones médicas, las analíticas, todo esto va muy bien no tenemos ningún problema ahora mismo con ningún chiquillo ¿Qué tipo de actividades lúdicas están haciendo? Bueno, que seríamos aquí, ahora mismo vengo de Antuja, de Apronzi, ahora termino esta mañana tengo una en la playa, o sea que con la agenda yo creo que me quedo corto o sea que hay muchas actividades, el mes de julio hemos tenido muchas y ahora en agosto tenemos bastantes también, o sea que durante la semana un par de ellas hay en Alcalá, en Mure, en Jolda, en Linares que aquí hoy, en fin, yo creo que hay muchas actividades muchas, 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 para que los chiquillos estén entretenidos y que vean cosas nuevas y todo porque el otro día íbamos para Málaga y una niña se quedó sin frisa en el cristal y dijeron, ¿esto qué es lo que yo veo aquí? y cuando vio tantísima agua, pues se echa a llorar y dice, ¿esto qué es? cosas que pasan del directo no no